Bueno, hola, soy Jorge Contreras, alias Powerful. Para toda la gente que me conoce, soy Powerful. Andamos acá en la Campus Party de Brasil 2008, con unas niñas muy bonitas, con la gente de Campus, de todos los patrocinadores, toda la gente en la sección de juegos. Está muy activa ya en estos momentos. Estoy muy contento de estar acá, estoy muy muy feliz. Se ven muchas culturas, mucha gente diferente. Y espero seguirla pasando muy bien.